¡Hola! Bienvenidos a Hagas lo que Hagas. Amigos ahí en casita, hoy les tengo una sorpresa de sorpresas. Les tengo el dúo de la historia. Los Puisini y Andel no son las que me das once. Los Paris ni Nikon es... ¡Mane! ¡Comadre! ¡Casare sí! Chula, mi reina, corazón de melón. ¿Por qué quiero que sobras dinero? Y todo lo que ves es operado. El día de hoy les tenemos el tag de las comadres. Tú y yo somos uno mismo, wow, wow. O sea, nos conocemos todo. ¿De qué pie coge a cada una lo malo, lo bueno, lo peor? Hay que demostrar que sí, somos el dúo de la historia y nos conocemos. De Tocho Morocho. A la perfección. Pero antes, ¡una copa! ¿A qué tienes? Es solo una copa. Chuchóchame la primera cuestión. Tipo de hombre. Empiezo. ¡Uy, qué fácil! Esto es lo más fácil y sencillo. Estúpidamente millonario, ruco, verga muerta, pero estúpidamente millonario. Si se puede, mejor que trabaje en el gobierno, diputado, con barba, moreno, ACP. ¡Claro! Tipo de hombre de mano. Estúpidamente millonario, chaca, reggaetoneo. Con eso. Y bueno, a veces se desvía con ya, güey. Es muy correcto. Canción Fab, que en sus canciones favoritas fue estar Luis Mi, Alejandro Fernández. Y de repente, de repente le gusta como el reggaetón, pero reggaetón como, como un perro intenso, como fresón. Sus manes, pues no de solis. Que obesiete. Que las más así de caballias. También el reggaetón, porque por qué, bueno, de una mañana que pa' que desconoce. Que sus bombas son de nalga nuclear. ¿Cómo? Yo tengo las nalgas de... Porque sus bombas son de nalga nuclear. Ay, estúpida. Pero sí es así, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Es que yo siento que te gustan así como viejitas. Sí, caballins. O sea, en el antro me ponen ese tipo de canciones. Es mi momento favorito, o sea. Ella cambia más de novio que de panty. Ay, sí. Casi. A Manny le gusta. Manny cambia más de novio que de panty. Esa. Esa me gusta. Es el más caro. O sea, están como los de cajón, obvio, como Porfirio, Puerto, pero obviamente le gusta el que esté de moda. O sea, como el más nuevo, el más top. A Manny le gusta el más caro y el que esté de moda. Ese. O sea, mi restaurante favorito en el momento top. Acabamos de ir a cenar. Ay, este blanco colima. Ay, qué inteligentes somos. ¿Billetes de denominación favorita? Ay, súper fácil. ¿Dólares? El más grande. ¿Cuál es? Ay, bueno, nos quedamos con el de mí. Con el de fútbol. ¡No! Es que, güey, el cura, güey. El pelón, el pelón. Obvio. Qué chis. Qué chis. Marca favorita. Creo que por el momento podría decir que tu marca favorita es Fendi. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. La verdad, sí. Así de... Ay, pues... No, pues, ¿cómo crees? Las ticas de Karime, güey. A Manny también le gusta a Fendi, pero creo que es más como de... Coupetón. Acá. Todo el pedo. Sí. Muy bien, Karime. Bebina favorita. Ay, este es súper fácil. A Manny el Gin. Y a Karime... Water. Ok. Crush. Luis Me. Alejandro Fernández. Otra y Alemán. El Chavo Guzmán. Kevin Roland. Ay, perfecto. Te costó, comadre, te costó. Te costó, es que tienes gustos muy difíciles. ¿Cuándo nos hicimos amigas? De atrás de tiempo. Yo pienso que nos hicimos amigas un día en el camastro, platicando como de, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué lugares vas? ¿Qué perfume usas? Entonces resultó que éramos muy iguales. Y de ahí dije, wow, este es el camastre. Estoy totalmente de acuerdo con el camastro. En la primera temporada yo decía, está perra. Porque ahí ya me empezabas a caer bien. Pero yo decía, pues, ¿qué aficiones tiene, güey? Mover el culo bien cabrón, pues, o sea... ¿Qué quiere de la vida? El bronceado, ¿no? Le veía otra pasión por la vida. Y pues ya fue así de, ay, está el restaurante. Ay, güey, el billete de mil es mi pan. Así. Las transferencias bancarias, fue de, güey, qué pedo. O sea, no más. Somos las una con la otra. O sea, víboras perras. No nos andamos con, ay, los sentimientos. No, no. Tiene nada que ver. Qué hueva. Y es muy difícil encontrar una vieja así. Y empezamos a decir, no, pues, ¿qué te has hecho? Ay, mira que fueras esto. Ay, yo también. Entonces, de ahí fue como de, todo lo que es, es superado. Es superado. Y aquí lo que sobra es dinero. ¿Qué pensábamos antes de ser amigas? Bueno, yo cuando conocí a Mane, la vi llegar y dije, ¿Qué car me estoy pagando? O sea. Ay, está mierda. O sea, te lo juro, dije, está rica, güey. Va, pero pues no me la voy a andar cogiendo. O sea, es insoportable. Y cuando se me dice, ah, ah, ah. Tengo un culote. Y yo pensé, Karime, Dios mío. O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal en mi otra vida para merecer esto? Somos cuatro viejas y está. Me veo bien. ¿Qué me pongo? ¿Me ocupan desde el baño? Ay, tómate un shot conmigo. Ay, soy perrísima. ¡Oh, no! Y yo decía, no. Es real, Dios mío, que existe una persona así. Obvio estoy aquí hinchiendo todo el tiempo. Hasta que me di cuenta. ¿Qué no? Es real. Y pues, ya. Obvio, la verdad es poco. Intimichis. ¿Qué es lo que más me gusta de la una a la otra? A mí lo que más me gusta, o sea, ¿qué es? O sea, ¿o eres? ¿A quién le hablo? O sea, aquí a todos los amigos allá en casita. Ok, amigas allá en casita. Me encanta que es como súper auténtica. Y que esté donde esté, no dejas de quién es. Y no se deja de nadie. Ella con los chicos te deshace, ¿eh? Sí. Visión. Va para un lado. Empresaria. Pichotas. Tiene unas pichichotas y un pichocolote. Nariz del momento. La 2017. La 2017. O sea, yo no cambio de nave cada vez, yo cambio de nariz. Bueno, a mí a mi comadre que me gustaba. Que es muy cagada. Es divertida. Somos como la fórmula secreta para destruir a cualquier mujer que pase enfrente de nosotras. O sea, somos como maquiavélicas, borrachas. Podemos conseguir lo que queramos. O sea, lo que sea. Así de que el pomo, las zapatillas. Eso todo se nos hace. Cualquier güey cae a nuestros pies. O sea, de que vamos caminando en un restaurante. Les pago la cuenta. O sea, en general, pues tenemos pegue. Pero juntas es como, güey, ¿qué? Pedo. Somos una explosión refrescante. Y me quedas de huevo, ¿no? Somos una para el otro. Somos diferentes. Yo también. Súper diferentes, pero con las mismas. Momento favorito. O sea, yo me sentía en el extras y se la explosió. El día que hicimos la puti vuelta en el spray, güey. Y yo decía, güey, qué perfección. Qué perfección. Así sin nadie, güey. Otro momento, pues, la temporada que acabamos de grabar. Creo que ha sido nuestro momento top en nuestra amistad. Aunque parecía que no iba a ser. No mames, otro pedo. O sea, la gozamos. Ok, yo tengo un momento que siento que no es tan bueno. Pero que es muy de nosotras. A ver. En la temporada 3. Cuando valimos madres en Palladio. Ah, no. Soy una pendeja. Lo que yo decía era la temporada 4, no la 3. Ah. La 3 ni me gustó. No, a mí tampoco. La 3 no nos gustó. Pero por rescatar la temporada 3, el momento que valimos madres en Palladio. Y yo así, madre, no te duermas. No me dijes sola. Güey, nos daba miedo todo. O sea, no. Bueno, es bárbaro. Me encanta el día de la crema de Bellana. Es de mis días favoritos. Porque yo te veía y yo, güey, ¿qué haces? Y tú toda la tira. Es una locura. Puedes como engordar sin culpa. Sí, claro. No, bueno. O sea, así puedes engordar. No hay pedo. No hay pedo, lo vale y qué más que lo diga. Y lo pago. Buenos, malos, altibajos. Y ahorita estamos en nuestro momento. ¿Qué es lo que nos pone de malas? O sea, a ti y a mí, por separado. A Manny le caga que la engenten así como... Pues no sé, que las viejas de la casa estén así de... Ay, Manny, Manny la otra. O sea, no es tan fácil para ella como hacer amigos. Así muchas cosas le molestan. Igual a ti. Manny amanece de malas. Ah, sí. No me hable en la mañana. Le molesta cuando ella según cree que está muy gorda, ella tiene el culo muy gordo, pero yo la veo muy bien. Güey, soy súper antisocial. No, yo también, muy. Pero somos de diferentes tipos antisociales. Bueno, es que esto no sé si te caga o te ayuda. Que te esconde y te tire los cacahuates que hay en la casa. Pero creo que le hago un favor. Es que soy comedora compulsiva y ella metía los cacahuates. Y pues ese tipo de cosas. Que no haya queso panela. Puta, qué cosa. De un perro así de... Bueno, no hay queso panela. No mames, si no hay queso panela. ¿Qué pedo? Han hecho de antigüedad. ¿Por qué compraron eso? Y jamón de pavo. Bayer. O sea, explosión total. ¿Qué te caga? Somos muy celosas la una de la otra, muy. Le caga que alguien se la acerque por otro. Ay, puta. Ya te hayan ganado de acuerdo. Pero ni voltearlo. A ver. Pues claro que no. Yo no puedo soportar que te amigues con una vieja que... Según es así como... Que te quieras hacerla tú. La zurra. Pero de farmacias de la horro, güey. No hay manera. No hay manera. O sea, pero yo creo que eso te caga más que nada en el mundo. Es como de... ¿Qué mami? ¿Qué le estás teniendo? ¿Esta vieja qué, güey? O sea, ¿para qué quieres estar hablando con la pinche... O sea, farmacias de la horro, güey? Que ni pone, que ni nada. Pues yo no hago amigas en la casa porque para mí es muy difícil ser una amiga. Demasiado. Ah, no. Pero me caga que te juntes con la chusma. O sea, y últimamente... ¿Cuál es chusma? Tuviste un desliz. ¿Vos te acuerdas del puto Pancho que te hice de celos? Que te dije, güey, no me vuelvas a hablar. Y si le hablas a ella, no me hables a mí. Es real. No le hablé. Nada más hicimos un trío. No somos amigas. Solo fue un trío. Bueno, esta perrosonita intentó hacer algo con Yawi. A Yawi no le dije nada. Pero Macari me puse de, güey, o le dejas de hablar o me dejas de hablar a mí. Pero es que había otra personita que esta vieja la quería ser su pincha amiga. Esa sí le había tirado el calzón en el suelo. Bueno, celosa. ¿Qué tan inútiles somos? Ahí yo empiezo. Porque me la vas a ganar. Pues nos fuimos a playa, pues le quedé un hotel top. Nunca pudimos apagar la televisión. Entonces, todas las noches le poníamos una toalla de baño. Las bañeras se las quitamos, güey. Es que de verdad era imposible apagar la tele. Entonces, nos da hueva y le poníamos esa madre encima. Y en ese viaje también, llegamos súper borrachas. No me acuerdo desde el... Ah, claro. Nos fuimos a playa. Hablábamos al room service. Ah, no. Esa es que somos comedoras compulsivas. Ah, ok. Este es otro tema. Comedoras compulsivas. Tenemos este pedo las dos. Ay, nos ven muy buenas. No. Pero es que juntas nos destruimos. En fin, comedoras compulsivas. Pero mucho. O sea... Y llegamos a la habitación y marcamos si le estábamos muy borrachas. Y marcábamos los room service. Ay, una pizza, hamburguesas, no sé qué. Papas. ¿Pero qué eran las tamborrezas? Que le dijimos al room service. Le dejamos abierto. Mete las cosas y nos despiertan. Pero ya andamos rebotando, ¿te acuerdas? No, ahogadas. Entonces ven, señorita, señorita de room service. A comer como enfermas. También nos gusta el detox. Pues ya, después de engordar y engordar, ¿por qué no? Una semana fajadas. Con yeso. En un hotel. Comiendo pura piña. Y no hacíamos absolutamente nada. Nada. Salíamos a comer poquito. Para un tomillo, para no la engrenda. Como si estuviéramos en postoperatorios. Y somos muy buenas para la de... Todo lo curamos con candida. En la de pre, comemos mucho. O sea, creo que Potro y Yahweh nos vieron. Y se sorprendieron mucho. Fue como de, no mames. Y vaya que ellos son gordos. Sí. Pero nosotras somos una amenaza para la obesidad humana. Ay, qué divertido. Ay, mamá. Pues quiero decirte que te amo. Que tenemos una gran amistad, vida, historias. Y lo que nos falta. Ay, yo también. O sea... Qué bueno que me gustaste a tu mamá. Ay, mamá. Me gustó mucho. Y pues obvio que síganla. En Manelic en Bajo Oficial. En Twitter, Instagram y Facebook. Manelic González. Bajen sus sencillos. Ah, sí. Obviamente. Y estén súper al pendiente en mis redes sociales. Que ahí viene uno nuevo, ¿no? Cuenta la leyenda. Pues cuenta la leyenda que ahí viene uno nuevo. Pero pues ya les diré bien en mis redes. Síganme. Y recuerden que tras una perra, siempre hay un gay que nos puede ayudar. Chau. 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 Chau.